El coriógrafo, actor y director reveló la pesadilla que vivió por varias semanas padeciendo el coronavirus, a tal punto que le fue inducido un coma en un hospital de Nueva York. Señores, el coronavirus es real y está matando muchísima gente a través del mundo. Yo quiero que cobremos conciencia sobre este mal que nos está afectando. Yo quiero que comencemos El video que acaban de ver lo grabé el día 28 de febrero. Irónicamente nunca pude publicar el video porque unos días después de haberlo grabado comencé a sentirme mal. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse. Sencillamente y sin yo saberlo ya estaba infectado. En el hospital se negaron a hacerme la prueba del coronavirus porque entendieron que aunque yo tenía seis días con fiebre, no era suficiente prueba para hacerme la prueba. Sin embargo, me hicieron placas y otras pruebas y determinaron que yo tenía neumonía. Me dieron medicamentos y me enviaron a la casa. Y mi situación en vez de mejorar, empeoró. Mi primo Aarón vino para cuidarme. Y al tercer día, viéndome tan mal y fallando mi respiración, prácticamente Brian nos obliga a que volvamos al hospital. Mis pulmones se habían deteriorado tanto que colapsaron. Dejé de respirar. Los médicos determinaron que había que entubarme para que yo pudiera seguir viviendo. En tu arte significa llevarte a un coma. Eso no garantiza que vas a despertar de ese coma y que vas a sobrevivir. Nadie, señores, ni siquiera los médicos más optimistas pensaron que yo podía sobrevivir y salir de ese coma. Casi una semana y media después, yo finalmente abro los ojos y vuelvo, regreso. En lo que considero un milagro, considero una oportunidad más. Nada, señores, gloria a Dios. Ya me voy a casa. No exige nada. Solamente darle la gloria a Dios, porque estoy aquí otra vez. Este video lo hice primeramente para darle gloria a Dios por su infinita misericordia. Y segundo, como una voz de alerta, para decirle a ustedes, mis hermanos de la República Dominicana, que esto no es un juego. Esto es real y está sucediendo delante de nuestras narices. Miles de seres humanos están muriendo en países desarrollados alrededor del mundo. No vamos a jugar con esto. Esto está sucediendo y es real. Que Dios los bendiga. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube. A los nuevos, suscríbete. Wanda Sánchez TV.